Amigos, bienvenidos a todos al nuevo vídeo de Keydrop que pasó ayer señor damas que tienes en mi contra Por cierto, puntos del evento después de haber depositado 1900 no sé cuántos euros me ha dado esta pedazo de mierda Que entro mal o no está mal, tengo la velocidad extrema y me lo va a dar Siempre el primero great se palma ¿Qué es lo que voy a hacer el día de hoy? Yo sé que ahora mismo vais a decir Este tipo se le ha ido bastante la flapa Voy a meter 5 cajas de Aldis, es una caja que yo creo que debería de pagar Pero también te digo, en vez de meter esta, ¿qué pasa si meto esta? La de Anders, que sabemos que puede soltar unos sartenazos y que oye, puedo meter una más gratis, privado, mondo underdog La caja de damas no pago, no me voy a meter el día de hoy en caja de damas Si no pumpeo previamente, eso lo tengo claro Y esta es la primera batalla del día de hoy Solo pido que a mí no me dé una puta mierda Me gusta que me la haya dado en reventado Shadow Duggers, minimal wear Me gusta, 2, 3, sartenazos Al tercero Hostia puta la pasta que hay aquí Butterfly, minimal wear Oh my fucking god, Anders, por tu madre Case Hardenet, me gusta lo que veo 180 pavos, 24, qué mal se tiene que poder poner esto para que la palmemos Por Dios No me jodas Fato new 127, 4, 80 pavos No me lo hagas, Anders ¡Por tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos! Que ha sacado un bow y... Ya era hora Ya era hora, ya era hora, ya era hora, ya era hora, Anders Anders, hostia, cómo apaga esta caja Qué puta santa locura Minimal wear Butterfly Knife Lore Oh my fucking god Tengo que probarlo Es la mejor caja Yo ya os dije que las cajas nuevas del nuevo vento Bueno, del nuevo vento Esta Son una puta idea de ollas 7k 7k Qué puto sin sentido 84, 24 132 No me lo ha dado Fato new Tío, sartenazos Da igual O sea, sartenazos Quiero verlos Esto se ve Fato new 113 Minimal wear 59 Ok Estamos ahí Lo que ha pasado en la primera no va a pasar Pero se puede volver a repetir Bueno, no ha sido tampoco tanta estampada ¿Dónde están los cuchillos y guantes ahora mismo? Va Las Vulcan Algo gordísimo Otra más Igual Nos está reventando 505 Esta está palmada Esta está palmada Tiene que pagarle a los 3 Bueno, pues acaba de pagar a 2 162 180 Estoy a 200 A 150 A 200 Hostia, me ha soltado 3 case hard Vale Tranquila y buenos alimentos Hay una caja que nos debe tanto dinero Que yo no sé ni qué hacer con ella De mayor a menor Lo primero Puf, qué locura Vendo, vendo, vendo Vendo, 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 vendo Vendo, vendo, vendo Me voy a quedar con las 3 primeras A ver Eso me vale A pesar de que no lo quiera Me lo voy a quedar Para hacer un skin changer ¿Qué es lo que pasa? Que sí, que hemos pumpeado mucho Los directos se están liando bastante Me gustaría decir que hemos recuperado todo Voy a meter 30 cajas 4 player privado Modo underdog 100% Va a llegar un momento En el que esto Primero, caiga el arabesco dorado Segundo, caiga el carambi Marvel Fate Tercero, les caiga a ellos Porque siempre me cae a mí Una Blue Phosphor Ojo Rot Cualquiera de esas dos me vale Y la quinta opción Es que en algún puto momento Ganemos una batalla De esta caja Que no la hemos ganado Desde que la han cambiado No la hemos ganado Ni siquiera una Recordáis el último vídeo, ¿verdad? Tiene que pagarme No, pero te acaba de pagar un huevo ¿Qué le vamos a hacer? Esta caja me tendrá que pagar algún día Ya, pero El cómputo global Va en que ir Pero, tío, hay probable y fail O sea ¿Qué te dice a ti? Tío, han cambiado la Hot Rod Qué bonita se ve Qué bonita se ve ahora, tío Vale Este está descartado, eh Este no va a ganar Este no Si gana este Sorteo mil pavos Os lo juro Si gana este Sorteo mil euros Es imposible Vale No, no, está bien Está muy bien Al último Snacks Tienes que pillar sartenazo Ya Sin excepción Vamos bien O sea, han pagado en tres ya No estamos nada mal Un Bowie Tío La de La de A ver Tienen que ocurrir tantísimas cosas Para que ganemos esta batalla Que sería tan bonito Como gané este Se me ha liado Encima de que palmo la batalla Tengo que dar mil pavos No me renta Que yo pumpe siempre, tío Es que no me renta Por favor, el carambit o arabesco Es la tuya Te lo prometo que es la tuya Uno de los dos Y ya luego el otro El carambit Y ya estamos ahí Hostia, lo que estamos diciendo Le tiene que caer un arabesco Y un carambit Bro, para allá ¿Qué haces, tío? O sea, literalmente Voy 500 pavos positivo Y no hemos llegado a la mitad Madre de mi santa puta vida La tilteada Que me va a pegar Como esto sea Modo clásico Me vuelvo completamente loco ¿Dónde está la caca? ¿Dónde está la puta mierda? Vale Este ha pillado Por lo que veo Me gusta que haya pillado Está casi en mil pavos Este está a 400 de nosotros Este está literalmente a 700 Es que necesitan una puta hot rod cada uno Guantes A un arabesco dorado O un carambit, tío Qué bonito sería ganar esta Os lo juro que se me caería la polla Pero lo veo imposible Es que no No quiero ser pesimista Pero esto lo veo A ver, que hemos pumpeado en la primera Pero Os voy a decir lo que va a pasar Os lo voy a decir Y os voy a ser muy sincero ¿Me ha caído algo o no? No me voy a ir el día de hoy Y si me voy es porque me quedo sin dinero Sin ganar una batalla de esta caja Tal cual No, es que es lo que voy a hacer Bro, qué buena idea he tenido O sea, iba a ser la caja Guau, 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 guau Espérate que me estoy rayando Iba a ser 100% Me había mentalizado antes del vídeo Que iba a ser una batalla De las de 190 pavos Y por qué en el último segundo cambio No lo sé Pero la hemos ganado Con un pumpeo de locos De 3k Bueno, siempre que este último pumpea Pumpeo yo también 1923 Qué puta idea de olla, chaval Qué puta idea de olla, tío No tiene ningún tipo de sentido, eh Muchísimo Muchísimo Esto es muchísimo Es imposible Si le saco 1.600 Pero 2.000 y pico Era modo underdog Si este pilla un Karambit Gana Lilo Si este pilla un Karambit Gana Lilo El que decíamos que era imposible Que ganara Y tendría que dar 1.000 pavos No lo ha hecho Vamos a crear a mí O sea, no voy a decir Ni lo que me ha caído Lo habéis visto Absolutamente todo Lo que me podía caer Bien Al resto que le ha caído Sí, le ha caído una jorro a uno Y al resto que Les ha caído algo gordo Como para decir No, no Ni Karambit Ni Larabesco Esto me gusta Bastante más Que la anterior Pero todavía no hay que dar Nada en absoluto Por ganado Porque en cualquier momento Te la voy a hacer A ti también Pero agradezco Que al último De primeras Le hayas soltado Un buen sartenazo Ahora bien Básicamente estamos En batalla 3 Acaba de remar En las 4 primeras cajas Todo lo que ha pagado En las 4 primeras cajas Va positivo Esto va a ser un repartir Es el banco Tomo ahora mismo Es el banco Él coge de todo Para intentar repartir Bro Por tu madre Por favor Uno descartadísimo O sea Ese ya está Ya está afuera Este ya está afuera Está out Completamente 2-3 Tengo que ganar una batalla Si es esta sería got 2-3 Imagínate Solo imaginaros esto Al 3 Un arabesco dorado Zasca Ostión Y todos felices Y al 2 En la siguiente Un cara Midmarvel Fate A mí se me cae la po- Vale Son 240 pavos Ya lleva 2 481 Esto nos cubre Que nos caiga Hasta un cuchillo pocho Nos cubre Eso sí El que no nos cubre Es este que vamos igual Taku Por tu madre Tienes que hacerla Confiamos plenamente en ti Tío Confiamos plenamente en ti Bro Qué puta locura de batalla Qué santa puta locura de batalla No hemos llegado a la mitad Y dos van profit Al tercero No me lo creo Que es uno contra uno Hay 4.000 pavos ya Vale Cualquier cosa no vale Por favor Oh my fucking god Al tercero Un hostión Al tercero Un hostión Al tercero Un hostión Por favor Por favor Por favor Por favor Ostia Qué bonito sería Que me sacaran mil pavos Qué bonito sería Por tu madre Por tu madre Un arabesco dorado Oh my fucking god Un arabesco dorado Un marver Lo llevo pidiendo Muchos días ya Es la batalla Es esta Tiene que ser El resto que vayan chupando De verdad Dos y cuatro Que sigan pillando 2.141 pavos Lleva la remada de dos Lleva la remada de dos De nosotros El solito 220 pavos más 245 405 Ok Nos salva Cualquier cuchillo de mierda Y hasta los guantes Y hasta los guantes pochos Bro Qué puto Sin sentido De batalla Por favor Por favor Dale algo al tercero Gordo No me lo estoy creyendo ¿Qué está pasando? Una Dos Tres Tres Jorrot Una Blue ¿Qué está pasando? Dale algo Gordo Y me olvido ya Me voy de la habitación No lo quiero saber El resultado La madre que me parió Por favor Me cubre casi un Bowie Fate El tercero Me cubre casi un Bowie Fate Es la perfecta Es la perfecta Todo lo que me ha robado Estos días atrás Absolutamente todo No sé lo que va a pasar La garganta Parece que invoca al demonio Por favor damas Por favor Una Blue Force For una Jorrot Algo Algo Madre mía Qué sartenazos Estás soltando Por favor Que lleva 2582 pavos No me la puedo hacer No me la puedo hacer No me la puedes hacer Damage 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 Tenemos Te lo juro Te tengo una rabia interna Que te podría llegar a perdonar Absolutamente todo 330 pavos Más se planta con casi 3K Creo que no sois conscientes De que aquí ahora mismo Hay 6.000 euros 6.000 euros Recuperaríamos todo Lo de la caja Damas De unas Sin excepción Vale Queda una Es imposible Que nos la haga Es imposible No nos la hace Y no tengo Bocachancla Let's go Sí señor Bro Bro Qué batallas Una de 7K Que ha sido inesperada Totalmente Y esta puta locura Que me llevo Bro Que me llevo no sé cuántas Horrot Creo que no sois conscientes De la pasta que tengo ahora mismo Creo que no sois conscientes De la pasta que tengo ahora mismo Qué coño acaba de pasar 1615 Skin changer Estoy seguro de este cambio Estoy completamente seguro No A tomar por culo Ofertas de intercambio Wow Accept trade Accept trade ¿Qué es esto? ¿Por qué me la manda un colega? Falta algo más No puedo Yo os quiero mucho De verdad Pero si no es en directo ¿Y por qué me insistís mucho? Vale Me falta una ¿Pero qué pasa si hago esto Esto y esto? ¿Te imaginas que sí? ¿Qué están? No van a estar No van a estar Vacía la peña 10K tengo 10K que tengo Qué puta locura No va a estar ninguna Os lo prometo Ninguna En serio No, es que me voy a sacar Lo del último vídeo Lo que palme en los directos Y después voy a hacer Uno link que se me va a ir de las manos Accept trade 0,01 Un 88 de fade No está mal Accept trade Voy a recoger la navaja Voy a recoger esto Voy a recoger esto Tiene que estar llegando Una horrot Que ha llegado Ha llegado la horrot Accept trade Con un 0,03 God Bro Qué vaciada de keydrop Vaya pumpeos Tío Hay que decirlo Keydrop es maravilloso Cuando está así Pero también os digo Mirad lo que me ha costado Ganar una batalla Y además muy gorda En la caja de dama G Estos días atrás Yo lo veía todo negro Oscuro Que es verdad que vosotros Veis vídeos Pero es que entre los vídeos Hay directos En los que palmo una cantidad In gente habitualmente Y esto me ha molado Me ha molado Porque recuperar un huevo Todo esto me sirve Para volverme completamente loco Y conseguir armas muy guapas Voy a vender esto Esto no lo puedo vender Y el resto lo puedo meter En contratos Vale ¿Qué es lo que nos queda? Nos quedan 4.396 Y diréis ¿Qué vas a hacer? Sí Sí A la puta estratosfera Como putos animales O nos comemos un mojón La de 299 Antes de que se vaya Guau Esto es una locura Esta batalla Puede ser la batalla De los 20.000 pavos Del tirón O underdog O modo clásico Yo creo que voy a tirar Por clásico Creo que voy a tirar Por clásico Amigos Batalla gratis Si ganamos esto El mes ha salido Demasiado gordo Por favor Que nos empiezan a soltar Sartenazos La caja Son 290 pavos Aquí te pueden caer Verdaderas putas locuras Hemos perdido Ya está O sea 2500 pavos Que le acaba de soltar Con el esqueletón Podemos recuperar Corta ya, ¿no? 3.971 A ver Me ha soltado esta En Fatorinio Que ni siquiera Me había dado cuenta Fatorinio Por favor 163 Filteste 162 Akihabara Podemos llegar Podemos llegar Tampoco está Una opción Oh my god Cada vez que yo pillo Algo gordo Lo va a pillar mejor Por favor Un esqueletón Los Pandora Castaña Akihabara Pero que lo Cura de caja Claro Se me está olvidando Que hay 4k Por cada uno Que estos son 16.000 pavos Al ganador Más o menos Algo le sacamos 122 1800 Me saca 1800 Me saca 1800 El esqueletón Que lo ha dado a él Akihabara Buen estado Por tu madre Vale Recuperamos 100 Más Si por cada uno Le recuperamos 100 Sin que nos caiga Un gitardo gordo Podríamos llegar Fatorinio por lo menos 173 281 La madre que me parió Tiene muchísimo Muy profit Crimson Kimono No me tiene que dar Algo gordo Me tiene que dar Algo gordo O no llegamos 2500 Si es que estamos todos Ahí Tú que locura El carambit Fate nos hubiera valido A ver No voy a decir que no Esto es una locura Strange por tu madre Vulcan Por favor Sartenazo Queda una Y nos tiene que dar 2000 pavos Esqueletón Guantes Dios La batalla De los 15k Imaginaros lo que hubiéramos Hecho con 15k Que locura Que puta locura Ostia mirad lo que me ha dado Mirad lo que me ha dado Recoger Mirad lo que me ha dado Por la batalla Y diréis A ver es una mierda Acabas de palmar 4000 pavos Ya pero esto antes No lo daba La última batalla Que hemos hecho Pensad que yo siempre Que vaya profit Positivo Y me pueda permitir Hacer esa batalla La voy a hacer siempre ¿Por qué? Porque pronto o tarde Yo tengo colaboración con Kedro Y tengo que seguir grabando vídeos Siempre Sin excepción X vídeos al mes Algún día Algún día Pasará Como ya ha pasado Con tarifa Que nos sacábamos Infinito Pues pasará Y nunca me ha pasado En solo Una batalla tan gorda Nunca Algún día pasará El día que pase La gente dirá Hostia mereció la pena Va que locura Acet trade Vale Y nos queda por llegar La comicho dragón Que ha sido enviada también Pues chavales Lo voy a dejar por aquí Tío ¿Queréis verlas? Voy a enseñarlas Es que la primera batalla Ni me la ha esperado De verdad Ni me la ha esperado Porque no iba a hacer esa ¿Sabéis cuál era la que iba a hacer? Iba a hacer esta tío Ah espérate Claro Que nos quedan 210 pavos Cuidado Iba a hacer esta Espera ¿Qué tengo aquí? Tengo algo en mi inventario Que pueda vender For a change Me la podría haber sacado La verdad Pero bueno Esta la de 180 90 pavos Y diréis ¿Por qué? Hostia que puedo otra 6 4 player Modo clásico Clásico tío Me la juego Esta era la que iba a hacer La primera batalla de todas Esta es la que iba a hacer Os lo prometo Y por algún chip De la vida La he cambiado en el último segundo Qué hostión ¿no? O sea ¿Qué es lo que me tiene que dar Para ganar? Una caja de 190 pavos Que la da un por 10 O sea Esto tiene que ser Lo más caro de la caja ¿no? Literalmente Me tendría que dar lo mismo Y mirar Que no se está portando mal conmigo Mirar que no se está portando mal conmigo Y aún así Me saca la friorena De 1500 pavos Y se sigue portando bien O sea Me tendría que dar algo De 1500 pavos ahora mismo Hostia El Butterfleet Imagina Segunda Butterfleet del día Guau Guau Ha pagado Ha pagado mucho Qué locura tío Komicho Dragon La Hot Rod Sin pegatinas Con algunos picazos El Flip Knife Diente de tigre No está nada mal La navaja Se ve bastante bien Tiene bastante Fate Otra Hot Rod La Blue Phosphor Es una locura Cómo se ve El Bowie Fate Y las Dagas Fate Y el Cuchillo de Supervivencia Fate Esto lo voy a cambiar O sea Cuando veáis vosotros Que me saco armas Que ya tengo Es porque en Keydron No puedes pillar por ejemplo Un Zafiro Un Rubí Cápsulas de pegatinas Un sticker que te mole No lo voy a tener Pero las armas Yo ya lo tengo claro Las que tengo repetidas Obviamente son las que se van Este lo tengo repetido Pues este lo vendo Pues chavales Hasta aquí el vídeo Recordaros que en la descripción del vídeo Tenéis el enlace a Keydron Que tenéis un sorteo de locos De hecho el sorteo que tenéis Es este pedazo de sartenazo El AOVP Gugner Factory New Súper importante Recordaros que es para depositantes Tenéis el enlace en la descripción Jugar siempre con responsabilidad Mayores de 18 años Y dinero que no necesitéis para nada Con el código póker Os dan 10% extra de bonos de depósito En todos los métodos de pago Y súper importante también No os olvidéis Siempre de que os dan 50 céntimos gratis A todos los que nunca hayáis probado la página No hayáis metido ningún código Así que link en la descripción No hagáis ser gilipollas Por favor que miraros Vídeos en los que palmo todo Que cuando gana Siempre la gente dice ¡Oh, maravilla! Esto es dinero No es dinero fácil No, de hecho la página nunca pierde Nos vemos Adiós ¡Wow! Que tranquilo me acabo de quedar Tío de locura No es que para las personas